...de béisbol de Winnie the Pooh. ¿Alguien se acuerda de eso? ¿Hay aquí algún The Real One? ¿Hay aquí algún OG, tío, que se acuerde de esa mierda, tío? El puto minijuego del Winnie the Pooh, tío. ¡Oh, vaya mierda de vídeos, tío! La madre que me parió, tú. Impresionante, vamos. Aquí está, tío. Aquí tengo el archivo. Te he reventado, recién levantado, ¿eh? Aquí está, tío. Nos tiramos jugando a lo del bate. Mira, entramos en la hora uno a este minijuego y salimos en la hora uno cuarenta y... Uno cincuenta. Nos tiramos una hora todo picado el André y yo nada más que jugando a lo del bate. Es que este minijuego era la polla, ¿eh? Mirad en qué consistía. Esto daba vuelta y tú le tenías que pegar batazo. ¿Ves? Cada vez más rápido. Un buen empate, ¿eh? Pero mejor así, en verdad. Pues, topicaos intentando hacer cincuenta puntos, sesenta, una hora aquí. Pues, y yo, nos picamos de una forma que dije, de aquí tiene que salir un vídeo. Solo de esta parte tiene que salir un vídeo. Y, bueno, aquí estamos, un año después. ¿Cómo estáis? Si me lo pasa, te lo edito. ¿Pero me va a venir luego con condición y con mierda de esta o...? O porque de verdad eres fan mío, hombre. El puto chantajista, ¿eh? Y yo menos trece meses ya. ¿Tú de verdad eres un seguidor a meses? Yo. Ay. ¡Gracias!